Y a propósito, el dirigente PRDista Guido Gómez Mazara acusó a las autoridades del PRD de tirar una bola de humo al revelar la fecha para la proclamación de Miguel Vargas Maldonado el próximo 14 de septiembre. Insistió que el tema está en manos del Tribunal Superior Electoral, el cual será conocido el pasado 3 de septiembre, tras conocer el recurso que busca anular la pasada convención realizada el 20 de julio. Es una falta de respeto al Tribunal Superior Electoral, es una forma de presionarlo, de condicionarlo, yo siempre he dicho que Miguel anda maniobrando en esa dirección. Gómez Mazara afirma que la acción insulta a los miembros del Tribunal Superior Electoral debido a que le quita autoridad a ese organismo y busca bajar una línea con la fecha de la proclamación.